Me has vuelto a llamar y como un niño emocionado He buscado tu foto de algunos recuerdos Sentado en el suelo a escucharte hablar ¿Y cómo me va? Me preguntas si he cambiado No supieras que el tiempo ni la distancia no ha podido cambiar Mi corazón, qué manera de vivir Sin tu amor, sin las cosas, contuve yo de ti Qué manera de entender que tú eres tan importante para mí Tan solo al escuchar tu voz me siento que he vuelto a vivir Tan solo al hablarte los recuerdos Me he vuelto a sentirme feliz Tan solo al escuchar tu voz me siento que he dentro de ti También te pasa lo mismo que a mí Que tú tampoco has podido sentir Las cosas que sentía estando justo a mí Tan solo al escuchar tu voz me siento que he vuelto a vivir Tan solo al escuchar tu voz me siento que el tiempo ni la distancia no ha podido cambiar Mi corazón, qué manera de vivir Sin tu amor, sin las cosas, contuve yo de ti Qué manera de entender que tú eres tan importante para mí Tan solo al escuchar tu voz me siento que he vuelto a vivir Tan solo al hablar de los recuerdos Tan solo al hablar de los recuerdos me he vuelto a sentirme feliz Tan solo al escuchar tu voz me siento que he dentro de ti También te pasa lo mismo que a mí Que tú tampoco has podido sentir Las cosas que sentía estando justo a mí Tan solo al escuchar tu voz me siento que he vuelto a vivir Tan solo al escuchar tu voz me siento un hombre feliz Tan solo al escuchar tu voz me siento como un hombre feliz Pero mi corazón no ha podido cambiar desde que marchaste Tan solo al escuchar tu voz me siento un hombre feliz Con esos bellos momentos, incomparables Y aunque busque mil amores, siempre me lleva hacia ti Y no lo puede evitar, y no lo puede esquivar, porque te amo Y tu llamada espero, junto al teléfono Con un niño emocionado y enamorado Solo, ay de que manera, solo, puedo estar junto a ti Solo, para tenerte y retenerte, entre mis brazos y amarte y amarte Solo, te gusto siempre mis noches Solo, y no te encuentro mujer Solo, me he dado cuenta, que me haces faltar Tan solo, y yo quiero tenerte, tan solo, para siempre mis brazos Con esos bellos momentos, tan solo, que vivimos tú y yo Tan solo, al escuchar tu voz, tan solo, me siento un hombre feliz Tan solo, que nunca has olvidado, tan solo, que viví a tu lado Oh, 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 oh Gracias.